Cuando me despido, no quiero que llores Aunque te haya escrito 150 canciones Si pierden el brillo, tus ojos marrones Pues te hago este brillo, pa' que otra vez te enamores A veces eres sol en mi verano Hay veces que eres frío en la habitación A veces en Madrid, a veces en Japón Parece que el final es igual que cuando empezó A veces te apareces en mis sueños Otra vez apareces like a ghost A veces en París, a veces en New York Sabes que para siempre cuando duele el corazón Imagina que ya no está cuando amanece Eso cuece más que un mal de amor Si los planes tarde o temprano se tuercen Demostrémosle que es un error Yo que siempre fui tal lobo solitario Por ti me mudé hasta el centro y volví al barrio Dos datos en la piel, dos gatas en la piel Promesas que juré nunca romper Me acuerdo de nuestra primera vez Aquel día que te vi y todo cambió Cinco años y parece que fue ayer Un febrero en Madrid cerca de sol Cuando me despido, no quiero que llores Aunque te haya escrito 150 canciones Si perden el brillo, tus ojos marrones Pues te hago este billo pa' que otra vez te enamores A veces eres sol en mi verano Hay veces que eres frío en la habitación A veces en Madrid, a veces en Japón Parece que el final es igual que cuando empezó A veces te apareces en mis sueños Otra vez apareces like a ghost A veces en París, a veces en New York Sabes que para siempre cuando duele el corazón ¡Suscríbete al canal!